El Hospital Aguilar es un hospital de segundo nivel de atención. En cuanto al riesgo, está totalmente informatizado con módulos organizados desde el Departamento de Informática del CIPROSA. A lo largo de estos cinco años, ha ido progresando en cuanto al aumento de los consultorios externos, en cuanto a mayor cantidad de especialidades que se han ido dando de acuerdo a la demanda de la población. Cuenta con, el área operativa Aguilares cuenta con 10 efectores de salud, entre ellos son 8 CAP y 2 hospitales. Con una población de responsabilidad de 45.000 habitantes. Y ha crecido, ha crecido muchísimo, gracias a Dios. Hoy contamos con elementos que realmente antes no los podíamos tener ni viajando a otra ciudad, sino yendo a Capital. Hoy lo tenemos acá como ser un mamógrafo, un ecógrafo, que antes no lo solíamos tener, los análisis importantes, no lo podíamos hacer. Hoy lo estamos haciendo acá, en este hospital. Yo, por ejemplo, he venido tarde hoy y me la han anotado para el pediatra, yo la traía a la fonoaudióloga a ella y he conseguido turno, porque a veces allá en el hospital viejo no se consigue turno, ya yendo a este horario. Porque yo vivo lejos y tenía este turno para la fonoaudióloga y tengo que traerla después para el control, para ella, así que me queda más cómodo. A mí especialmente, por ejemplo, que soy un vecino de aquí de Aguilares, me siento orgulloso, ¿sabe qué? Por la gestión del gobernador y de todo el personal del hospital, porque estos estudios que tengo yo aquí, hoy me los estoy haciendo aquí, cosa que antes no se podía, porque teníamos que viajar a la ciudad, ya a Tucumán. Y bueno, ya con estos estudios me operan aquí, en Aguilares, y ver que al hospital lo mantienen como si recién lo hubieran inaugurado. Entonces, eso es bueno. Desde el inicio hasta la fecha, tenemos muy orgullosos de contar que el hospital, con sus especialidades, ha logrado satisfacer gran parte de la demanda de esta comunidad. Uno de los objetivos que tenemos, que de acorde a las políticas sanitarias de hoy, es tener una salud, llegar a cumplir, a responder de manera integral, oportuna, continua y accesible, sin dejar de lado la calidad de la atención.